Me dicen que soy un loco porque ando todo roto Con camisas, patalón roto Conmigo rezan patos rotos También dicen que soy un vago También dicen que soy un loco Pero hay eso que no saben Que me gusta vivir así También dicen que soy un vago También dicen que soy un loco Pero hay eso que no saben Que me gusta vivir así Toda la vida he sido criticado, pero a mi me vale madre Loco, flojo y vago, si no les gusta chingar a su madre No me importa que de mi abres, me río de esos pendejos Loco, flojo y vago, me gusta vivir así No me importa que de mi abres, me río de esos pendejos Loco, flojo y vago, me gusta vivir así No me importa que de mi abres, me gusta vivir así Toda la vida he sido criticado, pero a mi me vale madre Loco, flojo y vago, si no les gusta chingar a su madre No me importa que de mi abres, me río de esos pendejos Loco, flojo y vago, me gusta vivir así No me importa que de mi abres, me río de esos pendejos Loco, flojo y vago, me gusta vivir así Así nací y así me moriré Loco, flojo y vago, me gusta vivir así Gracias por ver el video.